Tanto amor, tanto tiempo, tanta ilusión Devolverme solo canción para estar a tu lado Solo así fue la vida que conocí Siendo errante años perdí Pero te quiero tanto que Recuerdos juegan con una lágrima Los besos de mi vieja van Mirando atardeceres Duele el mar, horizonte sin carnaval Solo el viento trae la sal Pero se llego el alma Y vuelvo siendo río Serpenteando entre los churquis Soy el agua que acaricias Pachamama con amor Y ya soy el cielo, soy Jujuy Entre mis cerros, viento norte Siempre vuelvo, aunque agosto me llevo Verde de la pachos Sabe a huichi de mis penas Aunque a la distancia pena Sigo siendo este color Tanto amor, pinta primaveras Y las flores que ella espera Tanto amor Tanto amor Tanto tiempo Tanta ilusión Tanta ilusión Devolverme solo canción Para estar a tu lado Solo así Fue la vida que conocí Siendo errante años perdí Pero te quiero tanto que Recuerdos Recuerdos Juegan con una lágrima Los besos de mi vieja van Mirando atardeceres Duele el mar Horizonte sin carnaval Solo el viento trae la sal Pero se lleva el alma Y vuelvo siendo río Serpenteando entre los churquis Soy el agua que acaricias Pachamama con amor Y ya soy el cielo Yo soy jugú Y entra en mi vida Gracias.